Estamos muy contentos porque acabamos de concluir con nuestro Consejo Nacional. Muchas horas de trabajo, de debate, de discusión, en donde muchos ven diferencias, en donde muchos ven confrontación, nosotros vemos pluralidad. Y estoy muy contenta porque el día de hoy el PRD dio un paso adelante. Acabamos de ratificar nuestra voluntad de convertirnos en coalición con Acción Nacional, con Movimiento Ciudadano, para seguir adelante con esta verdadera posibilidad de cambiar el rumbo de nuestro país. Me da mucho gusto y me siento también muy honrada por esta confianza que el Consejo acaba de depositar en una servidora para poder trabajar y poder materializar esta coalición. Yo estoy convencida que esto va a ser para bien, no solo del partido, por supuesto, sino para bien también de nuestro país. Y no puedo evitar decirlo, a todos aquellos que trabajaron y que se frotaban las manos para que le fuera mal al frente, se quedaron con las ganas. El Frente va y el PRD contribuyó también el día de hoy. Muchas gracias. Saludos a todos.